Muchas gracias por estar aquí hoy para demostrar a la Universidad de Londres que no vamos a parar esta campaña hasta que todos los trabajadores se vuelvan a la casa hasta que terminemos el outsourcing de la Universidad de Londres. Estamos aquí luchando para trabajar directamente para la universidad, para dejar de ser trabajadores tercerizados. La Universidad de Londres ha anunciado que sin tener nada que hacer con nuestra campaña, total coincidencia, están considerando dos opciones. Either traer todos los trabajadores de casa, o traer algunos de ellos de casa. Así que hoy estamos aquí para enviarles la mensaje de la opción que queremos. Y si los managers de seguridad de la puerta a la puerta a la puerta se ve un poco triste esta noche, es simplemente que son sentimentos de esto siendo la última noche que trabajan en la universidad. ¡Hasta la victoria!